Muy buenas sustentables, ¿cómo están? Debido al video que hice sobre la antena 4G llegaron muchísimas preguntas que me gustaría responder en este video, desde qué necesitamos para que funcione, hasta cómo encontrar la mejor ubicación para nuestra antena 4G, para que le podamos sacar todo el partido a esta antena y para que podamos tener buen internet en zonas rurales. Así que chicos, si quieren saber la respuesta a todas las preguntas que me hicieron, no se pueden perder el siguiente video. Y bueno chicos, en el último video que publiqué sobre esta antena 4G que nos permitía tener internet en zonas rurales, me llegaron bastantes preguntas, sobre todo en los comentarios y también en el Instagram. Que por supuesto, si aún no me siguen, pueden buscarme como pasa sustentable y ponerle a seguir. Oye, viento terrible, creo que no se va a escuchar. Ahora bien, recopilé las preguntas que más se repetían y se las voy a intentar responder en este video. Obviamente, si el viento me lo permite y si se alcanza a escuchar ahí en el micrófono. La primera pregunta es, ¿qué se necesita para que funcione esta antena 4G? A ver, lo primero que necesitamos es tener el equipo. Y el equipo consta de la antena 4G, que en este caso es de la marca Huawei, que el modelo exacto se los voy a dejar en el título de este video y también en la descripción. Luego necesitamos el router que nos va a brindar WiFi y también conexiones de red acá, para que nos podamos conectar directamente desde el router hacia nuestros computadores. Ya sea por cable o por WiFi. Luego necesitamos el adaptador de corriente, que va a ser exclusivamente para el router, que yo ya les mostré como se enchufaba y todo. Y luego necesitamos el cable de red, que vamos a conectar en el router, que ya les mostré como se conecta. Y si aún no han visto ese video donde les explico bien en detalle como funciona esta antena, acá arriba en una tarjetita les voy a dejar el link directo hacia ese video. Y el otro extremo de este cable de red, lo conectamos a la antena y ya la tendríamos funcionando. Obviamente si esto estuviese energizado. Ahora bien, para lograr tener internet necesitábamos dos cosas. Primero que todo tener señal 4G en la zona, que podemos tener 4G con una rayita, dos rayitas, tres rayitas, cuatro rayitas, pero al menos debemos tener una. Si no tenemos señal 4G en la zona, esto no va a funcionar o va a funcionar muy mal. Así que lo recomendable es siempre que tengan 4G en la zona. ¿Cómo podemos verificar eso? A través de nuestro celular. Simplemente se pasean por su parcela o por su terreno y van viendo las barritas de 4G que le aparecen acá en la parte arriba de su celular. La verdad es que yo la he probado teniendo incluso H+, y funciona, pero a una velocidad súper baja y súper poco regular la señal. Entonces necesitamos el equipo, necesitamos señal 4G y por supuesto necesitamos un chip que sea prepago o plan, pero que tenga datos. Así que necesitan contratar un plan de datos o comprar un chip de prepago. La segunda pregunta es ¿te asegura buena velocidad? No. No te asegura buena velocidad, pero sí te asegura una conexión mucho más estable que lo que podríamos tener, por ejemplo, en nuestro celular. Todo depende si es que en el lugar tenemos señal 4G. Como les dije, si ya les llega una rayita con el celular, lo más probable es que con esta tremenda antena de acá nos van a llegar tres rayitas o cuatro rayitas. Esto sirve básicamente para captar con mayor fuerza la señal y además para estabilizarla. Pero como les dije, si no tienen señal 4G en el lugar, lo más probable que esto no ande. Recuerden que es una antena 4G. Después nos preguntan ¿no es mejor tener solo el celular y compartir internet desde acá? A ver, pueden tener celular y compartir internet directamente desde aquí, pero la gran ventaja de tener esta antena versus el celular es que estamos comparando el tamaño de la antena que tiene integrada el celular con esta tremenda antena. Obviamente esta antena capta con mayor fuerza la señal que este dispositivo móvil. Y la segunda es que gracias al router Wi-Fi podemos compartir con Wi-Fi este internet que estamos captando a un mayor radio. En cambio, con el celular tenemos que estar relativamente cerca del celular para poder tener un internet más o menos estable. Así que chicos, sí o sí, para zonas rurales es muchísimo mejor este equipo de la antena 4G versus el celular. Yo acá capto muchísimo mejor la señal, tengo mayor velocidad que acá. Como por ejemplo, si acá en mi parcela, en el celular tengo 10 megas de bajada, por ejemplo, con esto voy a lograr 20 megas, incluso en las noches, como por ahí por las 12 de la noche a las 2 de la mañana, puedo tener 40, 60 megas sin ningún problema. Después nos preguntan si es que esta antena está desbloqueada. En mi caso, sí está desbloqueada y les recomiendo que esté desbloqueada. ¿Por qué? Eso les permite tener un chip de cualquier compañía. A mí me han llegado buenos comentarios usando chip de Movistar y Entel, acá en mi país, en Chile. De Claro, de WOM u otra compañía, no me han llegado comentarios todavía. Pero los invito a que si ustedes tienen esta antena y la han probado con otras compañías, por favor, déjenlo acá abajo en los comentarios. Y así le ayudamos a toda la gente que va a ver este vídeo a tener una recomendación ya basada en la experiencia. Luego me preguntan cómo encontrar el mejor lugar para instalar la antena 4G. Recuerden que esta antena puede en cualquier lugar de nuestro terreno y si tenemos un cable de red lo suficientemente largo, podemos tener muy lejos la antena de la casa. Pero siempre recuerden que el router debe estar dentro de la casa. Porque esto no soporta agua y esto soporta la intemperie. Pero cómo encontramos el mejor lugar para instalarla es a través de este dispositivo, nuestro celular. Simplemente se pasean por su terreno y van revisando a ciertos pasos dónde le llega mejor señal acá de 4G. Y en el lugar que mejor le llegue la señal, en ese lugar deben instalar la antena. Yo he probado que si es que aumentamos la altura también llega mejor señal. En mi caso yo la tengo en el techo de la casa y casi siempre tengo la lucecita verde que significa el tope de señal. Así que tengo muy buena señal gracias a eso. Y la última gran pregunta es ¿dónde la venden? Yo le había comentado que una la compré en Mercado Libre de acá de Chile y la segunda la compré en el Marketplace de Facebook. La verdad es que en ese tiempo costaban entre 100 a 150 mil pesos chilenos. Ahí ustedes pueden hacer la conversión a dólares y a la moneda de su país. Pero la verdad es que gracias al tremendo éxito que tuvo el vídeo anterior aumentó muchísimo la demanda de estos dispositivos, de estas antenitas 4G, que obviamente los vendedores vieron una gran oportunidad. Así que subieron el precio. Todo esto basado en que aumentó la demanda. Y para los compradores lamentablemente le subió el precio de compra, pero también gracias al otro vídeo que hice pudieron conocer esta solución y ahora tienen una solución que pueden implementar en sus casas, en sus terrenos alejados de la ciudad y que les da la posibilidad de tener internet. Sería ideal que hubiesen conservado el precio, pero me imagino que están mucho más escasas ahora gracias al último vídeo porque mucha mucha gente las compró. Pero bueno chicos, así funciona el mercado. Así que nada que hacer. Y por supuesto, no se nos puede olvidar que esto necesitamos energizarlo. Y si están en el caso como yo, que estamos en una parcela que no tiene conexión a electricidad, van a necesitar conectarla a alguna parte. Como energizo yo en mi caso, en esta parcela, el router de esta antena, es súper sencillo. Miren, tomo una estación de carga solar como esta, que en este caso es el Goal Zero Yeti 500X, que miren tiene esta manillita, así que es súper fácil de transportar y que cuenta con un inversor de energía acá, de 220 volt. Así que es súper fácil chicos, tomo el enchufe del router, lo enchufo acá, enciende la toma del inversor y ya tenemos energía acá en el router y en nuestra antena. Miren, todo súper portátil, pero para que esto quede funcionando de forma sustentable y no gastemos realmente ningún peso en poder hacer funcionar todo esto durante todo el día. Miren, yo lo que hago es a través de este panel solar plegable que tengo acá, que también es de la marca Goal Zero, en este caso es el Nomad 14 Plus, que miren, el plegable, tiene un bolsito acá atrás para guardar cables y además acá esto se puede abrir y forma esta patita. Entonces la podemos poner así, vamos a correr esto para acá, conectamos el cable del panel solar a la toma de acá y ya estamos cargando la batería de litio anterior que tiene esta estación de carga a través de la energía del sol. Súper sencillo chicos, ¿no? Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad y obviamente si conocen a alguien que le pueda servir esta solución, por favor compártanle este vídeo y si lo pueden compartir en sus redes sociales, mejor aún. Y si aún no forman parte de esta linda comunidad de sustentables, acá te dejo el botón de suscribir, así que solo tienes que pinchar ahí y activar la campanita para que no te pierdas ningún aporte de nuestro canal. Y por acá te voy a dejar el vídeo donde demuestro cómo funciona la antena 4G en detalle, así que no te puedes perder ese vídeo si aún no lo has visto. Y sin nada más que decir amigos, me despido, chau chau.